Inauguración, vamos a ir Mira tu madre Estamos grabando Estamos alistándonos, vuelvemos aquí No, grabalo otra vez ¿Qué andan racita? ¿Cómo andan? Aquí Detrás de camas de Lo que va a ser la monota y el jerito Aquí anda mi carnal El famoso chicharito Me anda maquillando para Quedar listón verde Y pues muchas gracias por el apoyo Y ahí estamos Hola chicos, chicas Aquí estamos grabando junto con mi amigo El mochito, estamos grabando El video de la monota y el jeritos Para que lo esperen pronto en nuestras Ay, en nuestras páginas, se me nota chicharrón Perrillo Lo esperen pronto en la página TrolocoTV y en la misma plataforma De YouTube, TrolocoTV Oficial y también aquí En José Towers, así que ese es el detrás de cámaras De cómo nos está quedando el maquillaje A ver cómo nos queda, perrillo Ok, chicas, chicos, chicas Ahorita vamos a estar con todo Y onda mi racita Aquí estamos ya en los últimos finales De los tatuajes Para el video de la monota y el jeritos Espéralo pronto Y no, lo que pasa que yo A veces el calzón se me pone amarillo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!